Coco Masi Estéreo 106.8, la voz de las comunidades, saludos a esta hora para toda nuestra amable audiencia que está en sintonía, escuchando la buena música, disfrutando de este sábado que está un poco soleado. Nosotros con el Ministerio de la Actividad también hemos tenido, sí, varias, hemos participado en varias convocatorias de formación, el cual nos ha servido mucho también para crecer en nuestras actividades que realizamos diarias como comunicadores. Coco Masi hace parte de 124 consejos comunitarios, el cual con los 200 centros de avión nos alcanzamos a cubrir y aspiramos que ya con todo lo que el Ministerio viene haciendo, por las emisoras comunitarias podamos llegar a todas esas personas que están en caudo, los rincones de la influencia de Coco Masi.